DECIME A DÓNDE ESTA MI HIJA AQUA CON LA SEÑORA, ¿NO? En esta casa tan decente Pero perdóneme, pero a usted no le importa Con quién vivo o con quién dejo de vivir yo Si estuvo averiguando sobre mi vida Le estoy diciendo que averiguó mal Porque está mal informada Si, estuve averiguando Estuve averiguando en qué antro Tenían encerradas mi nación ¿Pero qué están diciendo? Por el amor de Dios, pero está loca No, no estoy más loca que vos, querida Porque yo sé muy bien del enfermito de tu hija Por favor, por favor Hable bien o se va de esta casa Yo me voy, si querés me voy Pero yo sé muy bien que Federico es un drogadicto Es un dealer Y la está pidiendo a mi nena en todo eso Pero yo no hablo mal de su hija No hable mal de mi hijo No, mi hija no era así ¡No me tire la ceniza al piso! Porque yo soy su madre ¿Me entiendes? La conozco muy bien, mi hija Muy buena madre, muy buena madre Que aparece después de cuatro días De desaparecer a su hija Yo la voy a denunciar La voy a denunciar Váyase ¿Saben? Porque usted lo apaña Váyase, le digo, mire, no me quiero Lo apaña, te ayuda a vender la droga Les voy a matar la carne Mátenla, loca ¡Arriba, Capillín! Todavía que el sol raja la tierra Los pajaritos cantan, son amigos Me sonríen Me hablan de cosas bonitas Hay un rocío de miel pletórico Por todo el cielo, por el aire, querido Arriba, arriba, arriba No, no, dejá de dormir ¿Qué dejá de dormir? Escuchá, necesito que me escuche Una cosita Una cosita, Capillín Vamos, arriba Váyase Este abullito acá Que quiere hablar con vos Necesita tu atención Más que nunca ¿Está amor? ¿Qué? El ser está hinchido Está pletórico de felicidad Estoy alegre Estoy feliz Mirá el día que es Mirá, mirá, mirá Mirá la energía rebosa Sí, pero ahí... Agatha me dejó Por amor a la humanidad ¿Por amor a la humanidad? ¿Qué amor a la humanidad, hermano? ¿Sabés por qué te dejó Agatha? Porque se dio cuenta Del bicho que se le estaba metiendo en la cama Y te sacó los chocletazos Hermano, por ahí Pero querido, escucháme una cosa Que vos seguís con tu temita Este, ¿por qué no me escuchás? Agatha, es incapaz No, no, no Están esos placeres mundanos bajos Es un ser iluminado, ¿entendés? Puedo discernir las cosas Que me dejó para no ser sufrida rica Y eso es lo mejor que me puede pasar a mí Ah, yo no le creo ni ahí A esa mina, ni ahí, mirá ¿Y qué vas a creer vos? Si un alma iluminada Noble No, no podés creer Mirá, yo te digo una verdad Me dejó por amor Me dejó por amor, querido Sí, sí, porque vos sos un chabón muy raro, loco Sos tan raro Que mirá, te ponés contenta Porque te pateó la mina ¿Te das cuenta? Te pateó la mina y te ponés contenta Igual está bien Porque ahí también no era para vos, ¿eh? Era medio truco, chavito No comprendes lo que te estoy diciendo Ay, es que esta chica se puso tan densa Que bueno, tuve que ir al kiosco A hacer un poquito de teatro Para averiguar si en realidad La estaba viendo o no, Erika, ¿viste? Porque yo no quiero salir con él Si no está totalmente libre No, no, más bien que no Pero, ¿qué te dijo él? Es bueno que no Además, se enganchó mucho más Cuando le dije que Yo no podía ser feliz Si otra mujer estaba sufriendo Muy bien De vez en cuando Uno le tiene que dar una manito A los astros y al destino Para consolidar las relaciones Cualquier método vale Sabés que yo en eso soy muy, muy amplia Sí ¿Sabés que yo también? Así que dale ¿Qué me dice la borra del café? No, no, mirá que acá Hay muchas energías Que pueden interferir Ay, Cinta, por favor Dale, decime ¿Qué pasa? Bueno, vos me lo pediste El ambiente está muy cargado Agatha Hay problemas y La cosa no fluye como debería No, 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 Cintra No, no, no puede ser Cintra Pero si Si yo percibo que tenemos algo Algo muy fuerte con usted Por favor Sí, 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 sí Es muy fuerte Pero no es bueno No, no, no También Es claro Dice que te tenés que alejar de él Carla Carla, Carla Pará, pará, pará Un segundito ¿Puedo hablar con vos? No, estoy muy apurada Me tengo que ir Porque me voy a encontrar con mi novia ¿Aroldi? Ah, es verdad entonces ¿Estás de novia con Aroldi? ¿Qué estás curtiendo? Sí, ¿qué? No, me estás jodiendo ¿Estás loca vos? No, no, no No sé si te das cuenta Que estás loca ¿Por qué? ¿Porque mi papá no se lo banca? No, por tu papá no Por vos, nena Porque el tipo ese es un garca Mirá, si no sabés No hablés, viste Porque conmigo es divino el tipo Me lleva a lugares bárbaros Refallon que, mirá Más de uno no lo dejarían pasar Ni por casualidad Aparte es bárbaro, nene Tiene, tiene onda Tiene auto ¿Te gusta champán francés? Ah, no Si es por eso está bien No, no Perdóname, no Te felicito No, bien Me olvidaba de algo Re importante también, ¿sabés? Curte muy bien Porque es un hombre Y sabe muy bien Lo que las mujeres necesitamos Nunca estuve tan bien atendida La verdad Así que no me jodas, Valentín Porque ni en pedo Me pierdo las camas buenísimas Que tengo con él Carla, pará, pará ¿Qué quisiste decir con eso? Hay que dar la mitad De las cosas que dice Esta chica Es delante de la Virgen Así que vas a tener Que llamar a tu vieja Sobre todo Para que no se aparezca Otra vez acá Y evitar el escándalo Que armó Perdón, Eugenio Pero no es que tiene que llamar Tiene que volver a la casa No, Clara, ni ahí A mi casa no vuelvo Loco, mi vieja es una trucha Que era bien y se las da de preocupada No, pero Nati Nati Era tu madre Te exige que vuelvas Y está a su derecho Sí, es mi vieja Pero no sabe nada A mí no le importa Si estoy viva o si estoy muerta Sí, pero que no tenés edad Para decidir, Nati ¿Qué tiene edad, qué, boluda? Hablá bien Te pido, por el amor de Dios Hablá bien ¿Cómo crees que hable? Estoy diciendo que es menor de edad No puede decidir Pero tampoco puede volver a la casa Para que la caguen a trombadas Por cualquier boludez Bueno, bueno, entonces La solución está en otro lado Entonces denunciale a un juez de menores Claro Tiene razón, Eugenio Nosotros te vamos a acompañar en todo Vamos a estar siempre al lado tuyo Pero si no hay que son los botones Les encanta Les encanta botonear ¿Qué carajo va a hacer el juez? Pero ¿cómo que va a ser, hijo? Va a averiguar Y va a aclarar la situación Pero Clara Vos creés en papá Noel Me va a pedir que me lo curte Después igual me va a estar en mi casa ¿Qué, me pedí algo? Hacemos una cosa Te vas con Betty a tu casa Ella te acompaña Si tu madre se pone agresiva Betty, entonces él te defiende La para A mi casa no vuelvo ni muerta Ya lo dijo mil veces, loco Va Perdón, perdón, perdón Perdón que me meta Pero me parece entender la situación Y creo que Clara está en lo correcto Vos no te podés quedar a vivir acá eternamente Y hasta que no cumplas los 18 La que decide es tu vieja ¿Pero qué tiene que ver 18? ¿No es 18? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué somos animales? ¿No podemos decidir? Bueno, justamente Precisamente por eso Porque todos podemos decidir Yo también decido No vivir con una criatura Que se escapó de su casa Y que su madre la está reclamando Tranquila, tranquila ¿Está bien? Y bueno Listo, si Nati no se puede quedar acá Yo me voy con ella Chao